Tijeras, agujas, hilo, eran las herramientas de mi creadora. No me desprecio de su recono. Un momento, necesito equipamiento. No comadre sin mí. Otro caído, empiezo a darse la vida. Unos cuantos cortes rápidos. Tengo seguido en caer con el novio. Habré de romper tantas agujas como haga falta para hacerlo bien. Nadie deja de huir a fuese fácil. Ahí radica su encanto abiertamente. ¡Me siento tan viva! Los regalos de tela pueden convertirse en algo hermoso. Mi trabajo aquí puede ser igual. Recuerdo cuando cocieron los papeles con estas tijeras. Ahora cortan una tela diferente. ¿En busca de un asastre? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!